La nueva sede del Partido Revolucionario Institucional Estatal fue inaugurada formalmente este sábado, para lo cual se contó con la presencia del líder nacional de este organismo, Manlio Fabio Beltrón Rivera, quien estuvo acompañado por el gobernador César Duarte y la dirigente estatal, Karina Velázquez Ramírez. Esta sede está ubicada en la colonia Dales sobre la calle Melchor Huáspe 26, donde anteriormente era delegación de la Comisión Nacional Campesina y que fue remodelado para albegar la estructura de estatal priista. Karina Velázquez fue quien dio el discurso inaugural señalando que este edificio es una visión moderna y la imagen de solidez política que su partido tiene, Chihuahua, que los motiva a trabajar para obtener mejores resultados por el Estado y el país. Agradeció la presencia del presidente del CEN, quien ha dado siempre respaldo al prismo local y que ahora encuentra con buenas expectativas el panorama político de Chihuahua, que saben, se trata de un lugar importante en la política nacional. Esta nueva estructura, que es histórica para Chihuahua, al haber sido por muchos años la casa del campesino, es ahora el emblema del prismo local, externó César Duarte en su mensaje, quien refirió que sin duda se cumple con una necesidad sentida para un organismo político. El primer prista de Chihuahua agradeció a los que adquirieron este terreno y a los que aportaron para la construcción del inmueble desde Artemio Iglesias, así como a la misma Karina Velázquez que supo encontrar el lugar y darle forma para hacer la nueva casa del partido. Intenció en que la forma de ganar y traer resultados a la sociedad es con trabajo y no con esa grilla barata que se hace desde las diversas trincheras, pero que solo buscan distraer de los verdaderos objetivos. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estuvo en Chihuahua para la inauguración, donde además aseveró que el país no puede negar todo lo que el PRI le ha dado, pero sobre todo que en el partido se desayuna, come y cena unidad. En su mensaje ante la militancia local e invitados especiales, refirió que se ha trabajado con mucho esfuerzo para lograr esa consolidación del partido a nivel nacional. Comentó que esta nueva casa del PRI en Chihuahua es sin duda un emblema de la institución que encuentra un lugar digno y apropiado de sus necesidades, ya que viene mucho trabajo el próximo año y se requiere de un lugar adecuado para esto. El titular del SENA agregó que los mexicanos lo que piden no es una figura que los represente solamente, sino alguien con quien se identifiquen y sepa atender sus necesidades, lo cual se ha visto con la presente administración federal, según acentó el país. Chihuahua tendrá en los próximos meses nuevas elecciones. Y ahí es donde estaremos nosotros presentes, reiterando nuestra convicción sobre un proyecto de país y un proyecto de Estado. Hoy por eso venimos a decirles que Chihuahua vive y por eso que viva Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!